¡Aquesta última! ¡Aquesta última! ¡Vá! ¡Vá y rechaduré! ¡Ven a poder ir tú! ¡Aquesta última! ¡Aquesta última! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ven a poder ir tú! ¡Vá y rechaduré! ¡Vá y rechaduré! Cada la ley de yo, la pinta, tuve la vida Y por el dolor, la pinta, tuve la vida Toda la paz, toda la ciudad ¡Vete, yo, da! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!